Ecuavisa Internacional presenta Ecuador Consentimiento Queridos televidentes y nosotros también aquí Gracias a Dios estoy muy bien Gracias a Dios estoy muy bien Muy bien, muy bien para poder compartir con ustedes Esta obra maravillosa de la música ecuatoriana En la voz de mi querido César Y de muchos invitados que van a venir hoy Tenemos grandes invitados desde la provincia de Manaví Por allí tenemos artistas que vienen a acompañarnos Así como también el payador de Vinces Roberto Calero Piedro Mira tú, tremendos artistas Que van a visitarnos esta noche Y a vivir como se debe Ecuador Consentimiento con esas canciones A toda esa gente preciosa que nos ven En la parte de Europa, Estados Unidos Pues un besito para todos ustedes No se olviden de seguir escribiéndonos A sentimiento.com Queremos agradecer la sintonía de siempre La verdad que nos dispensan Porque nos sentimos contentos Con tantos mensajes que nos envían Dándonos sus recomendaciones, sus peticiones, sus sugerencias Gracias por esa sintonía amable Que ustedes tienen con nosotros No sé cuándo sea la final de la temporada Pero en todo caso pues de allá Un abrazo grande de siempre Igual vamos a vivirlo intensamente Como sábado, sábado lo hemos venido haciendo ¿Verdad? Así es Entonces, ¿cuál es el primer tema? El primer tema es, amigos La oración del olvido La oración del olvido Por eso es que me está olvidando ¿Existe una oración del olvido? Así es Ah No sé cómo es Mira tú, entonces escuchemos esa canción La oración del olvido Llora el recuerdo La oración del olvido 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 Que no volverá la frágil nave de nuestro amor Ya sé que no en la vida y en su tristeza Demasiado sabes que no hallaré la dicha ya perdida Dicha imposible, corazón herido Amor lejano dulce de perdido De tu vida donde un día me pierdo En el canto solo te llenan sus minas Los párbaros cerrar desde el recuerdo Bravo, aplausos, hermosa canción Imagínate que bonito mensaje, ¿verdad? Totalmente, bueno yo quiero preguntarle algo, ¿qué va a hacer para Navidad? ¿Va a pasarla aquí? ¿Va a estar fuera del Ecuador? De verdad que hay varios proyectos, por ahí nos dicen posiblemente que estemos en la ciudad de Los Ángeles Gracias a la gentil cortesía Muy probable que estemos visitando por allá Así es, es la Fundación Ecuatoriana China Y la Fundación ERE que es la comunidad mundial de los residentes en el exterior A toda la comunidad ecuatoriana va a estar allá, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar en Los Ángeles ¿Qué se celebra? Dicen que en Texas también ¿Cuál es el evento? Bueno, el 6 de diciembre que es una época de ecuatorianidad también allá en Los Ángeles Creo que vamos a estar presentes Y gracias por esa invitación Ha venido una persona también, Johnny Young Lo vamos a tener más adelante, ¿verdad? Lo vamos a tener más adelante para ver que nos diga qué es lo que va a pasar allá, ¿no? Sorpresa, sorpresa para todos ustedes Y estaremos muy pronto por allá Dios mediante Dios mediante, si Dios nos permite, todo sale a bien Todo está bien Entonces estaremos compartiendo en vivo y en directo con nuestros televidentes residentes en la ciudad de Los Ángeles Totalmente, ¿y qué tal su semana? Bueno, la semana como siempre Yo aquí interrogándolo a mi querido César No, la semana ha estado muy bien, llena de cosas No los he visto dos sábados, imagínense Yo estoy aquí totalmente emocional No solamente tú, sino que nosotros te hemos extrañado, de verdad Y creo que nuestros televidentes también Por eso pues nosotros nos sentimos súper contentos de este día tan especial, tan lindo Y gracias por estar de nuevo, amiga No, gracias a ustedes y gracias por compartir poder, que ustedes hacen, que logran, que nosotros podamos compartir Cada sábado, ese pedacito de lo que puede brindarles la tierra linda del Ecuador A través de sus canciones, a través de lo que podemos conocer también Porque las canciones, cada canción es una historia Así es, y más allá de todo, pues tú le pones la nota alegre Y aparte de eso, el toque de belleza es tan importante en cualquier programa De verdad que adornas este programa Y nosotros pues aquí nos sentimos muy compenetrados Muy así que interactuamos muy bien, creo yo Y nos sentimos contentos porque así nos lo dicen nuestros televidentes Totalmente, bueno, ahora sí, la segunda canción, yo quiero escucharlo De enojos, así como que de rodillas ¿Enojos? ¿Totalmente? Totalmente Ok, entonces escuchamos Conduércete mujer de mis tristezas Y no me haga sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduércete mujer de mi tristeza Te amé, sincero, porque en tu alma pura Libé, sacrólico, del embeleso Yo sé en tus labios un candente beso ¿Por qué creí que tu alma fuera pura? Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron a mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda, Marta De curarte mi amor puesto de inojo Me has engañado, sí, me has engañado Prometiendo fingido juramento Te pido que me digues mis tormentos Hoy que vivo por ti solo engañando A veces me ha engañado Yo no tuve la culpa es un herido de mi alma El señor Roberto Calero, un fuerte aplauso Bienvenido Sí, muchas gracias, bueno, para ti, por favor La invitación que me han hecho este programa Tan importante Siempre que viajo al exterior En España, en Estados Unidos, Canadá En algunos países También de habla hispana veo el programa de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto Calero Piedraíta, bienvenido Y está acompañado de su esposa, me parece, ¿no? Bueno, aquí estamos en vivo y en directo Porque tengo una canción que se ha hecho tan famosa Porque yo siempre ando con mis mujeres Ya, y a la gente no le gusta La gente dice, no lo invites a Roberto Calero Porque ahora es mandarina Mandarina Entonces, en vez de ponerme bravo Yo escribí la canción El Mandarina O sea, usted escribió su historia Es la historia propia Aquí está la mandarina en vivo y en directo Que la conozcan Qué barbaridad eso La letra lo dice todo, ¿no? Yo le quiero preguntar a la esposa Él tiene así cara de súper serio ¿Es así de bravo? ¿O es como dice la canción Mandarina? No, sí es Mandarina Él tiene obediente y hace lo que yo le diga Bien dócil en todo caso Y es un lindo hombre, sí ¿Y usted le ayudó a componer la canción por si acaso? Miren ustedes ¿Cuál es su nombre? Nelly Macías Nelly Macías, la esposa de aquí Bueno, para seguir con la entrevista Más adelante yo me muero por escuchar la canción Mandarina Y quiero ver, porque aquí hay algo bonito, ¿no? Va a haber algo en puesta en escena súper, súper lindo con la canción Mandarina Yo sé que les va a gustar muchísimo Pero antes quisiera yo recabar un poquitito nomás ¿Cuántos años en la música así profesionalmente que le he entregado al país y a todo el mundo? Bueno, yo tengo, gracias a Dios, ya 40 años en los escenarios de Ecuador, América y el mundo, ¿no? Qué lindo Y ya pues yo prácticamente, como quien dice, crea fama y échate a la cama Entonces ando viajando siempre, actualmente soy concejal del Cantón Vinces Qué bueno Y a veces cuando viajo al exterior pido permiso, pues como todo concejal que tiene licencia, ¿no? Sí Pero estamos aquí y lo más importante es que ya estoy enraizado en el corazón del pueblo Y haciendo lo que más te guste, hermano Cantando Y dejando que me manden Ajá, vamos a ver, eso me imagino que va a llegar para todos aquellos mandarinas de la cafeta Así es, así es, escuchemos Habla Mandarina De esa nota Porque adoro a mi mujer, me dicen el Mandarina Si es la dueña de mi querer y su belleza me fascina Me dicen el Mandarina Y que mi mujer me manda Ya no salgo ni a la esquina Ni me voy a la parranda Por doquiera se comenta Que me tiene dominado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero a mí No me interesa Que me llamen como quieran Si ella es una princesa Una hembra de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera De los pies a la cabeza A todos los sufridores Y le dicen el venador Y le dicen el venador A todos los sufridores Que me envidian al pasar Y me llamen como quieran Si ella es una princesa Una hembra de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera De los pies a la cabeza Soltero Maduro Lo demás tú lo sabes Muy bien Ahí está Eso demuestra gran amor Porque uno hace El hombre hace caso a la mujer Que es mandarina Bueno esa canción le gusta Pajarito fue para usted Para los super machos Especialmente le gustan mucho Las canciones a las mujeres Ese señor dice la verdad Ahora los amigos dicen Dicen los amigos Oye Roberto ¿Para qué escribiste esa canción hermano? Ahora las mujeres están dominando No yo lo apoyo Yo lo apoyo don Roberto Así es Yo lo apoyo Yo no te voy a apoyar a las mujeres Bueno es que bonito hermano Usted se exhibe con esta belleza hermano Y la gente dice Claro Pero ella me pertenece a mi Claro Es al lado nomás lo guiado Hay que sacar a pasear a las mujeres hermano No la tengan encerrada Llévenla a todas partes ¡Hablo Mandarina! ¡Hablo Mandarina! ¿Y cómo se llama el club Que ha fundado últimamente? Tenemos un club de mandarinas Invito a todas las mujeres Que quieran mandar Que se afilien En la ciudad de Vinces Este es el club La principal ¡Nos vamos! Y ella le da la receta ¿Cómo se hace para tener a un hombrecilla? Quererlo Quererlo Ser su amiga Su compañera Amor Su consciente Y puro amor Y no conseguirse un super macho Y buen sazón Y buen tumbajo ¡Pajarito! Y no mandarlo Y no mandarlo Totalmente Ahora sí ¿Cuál es la siguiente canción Mi querido Roberto? Bueno hay una canción Que ha hecho historia Tú la conoces La conoces todo el Ecuador entero Gracias a esta canción Me hice conocer a nivel Intercontinental ¡Qué bueno! Porque nosotros hemos nacido Del amor de una pareja ¿No? Ese papá que se inspiró Para enamorar A la esposa Entonces ¿Qué pasa? Que de ahí se procuraron los hijos De ese amor Pero a veces Esas personajes ya se van para siempre Para siempre Cuando han cumplido Unos 60 años de amor Imagínate Y 20 más de vida Son como 80 Es algo Entonces se llevan el cariño a la tumba Esos son los que hicimos ya Los viejitos ¿No? Hasta el último Por eso yo pues Le puse música a la letra La pena de mi viejo ¡Qué lindo tema! La verdad que es lindo Lindo esa canción Son grandes éxitos Que han venido aquí A interpretarse en el cuarco En sentimiento Como buenos ecuatorianos ¿No? Pues ahora sí Entonces vamos a escuchar La pena de mi viejo Y yo me le llevo a la princesa No me pongas celosos Muchas gracias Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensaré que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensaré que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensaré que la muerte Muy pronto me ha de llegar No ves que en mi rostro Refleja la pena Y la angustia infinita De este amargo vivir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Es que por las noches Preciendo morir No ves que en las tardes Me pongo muy triste Es que por las noches Preciendo morir No quiero amargarte Con estos mis versos Ni tampoco pienso Que te hice sufrir Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujeres Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo mujeres Y que yo con mi alma Mu signatures Y que yo con mi alma Te llevo mujeres Y que yo con mi alma de su programa de Ecuador con Sentimiento con esta gran sorpresa importante que como es la Orquesta Unión Latina y aquí Daniel Flores, su director, pues mucho gusto de tenerlo acá, bienvenido Gracias, es un placer estar nuevamente aquí para brindarles a todo el mundo la música tropical de esta orquesta nacional tropical de Orquesta Unión Latina de Guayaquil, Ecuador para ustedes Así, porque todos nos embuimos siempre con ese carisma maravilloso que ustedes le ponen a la música nacional hecho tropicalizada ahí, ¿no? Así es, todo género, ya cuatro años con orquesta, cuatro años con orquesta pero tú tienes una plata Yo tengo cuarenta años ya en la música También, qué barbaridad, como Roberto Caler hace un rato también cuarenta años son unas eminencias ustedes porque la verdad que siempre lo reconocemos porque ustedes han dado mucho lustre, mucho brillo a nuestra cultura, a nuestra música y eso es importante Bueno, estamos listos Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Para arrancar la fiesta Vamos a hacer un mosaiquito para que ustedes lo gocen Así es Y dice así Bueno, entonces, escuchemos Orquesta Unión Latina La brisa tropical a orilla de la mar Le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Te da el sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar Alcón de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena Comparo solo con la gloria Y vuelve otra vez Ay, mami La brisa tropical a orilla de la mar Le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Te da el sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar Alcón de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena Comparo solo con la gloria Y que rita tu boquita salá, mami Y vuelve otra vez Unión Latina Cuando florezcan las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida Te irás conmigo mi negra Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Es una casa que es un primor La luna adorna sobre sus tejas Y entre música y canciones Solo amor Su amor yo espero Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas No llevo a Juana ni llevo a Lola Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, señor! Una casita que es para ti Se ve a lo lejos la más serena Y un jardín lleno de flores Sembla eterna primavera Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Como las aguas van hacia el mar Así que espero de ti mi vida El milagro de mis sueños Convertido en mil caricias Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Los tulipanes y cocoteros Dándole sombra a las amapolas Olé, olá, ilé, olá Olé, olá, ilé, olé, olá Olé, olá, ilé, olé, olá Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá No llevo a Juana ni llevo a Lola Olé, olá, ilé, olá, ilé, olá Díselo Luchito Y que venga el primer mambo Sabrosura Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Y ahora vamos con todo Ahí, eso Unión Latina te canta Así Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Pero cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Olé, olá, ilé, olá Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Pues Daniel, cuando florezcan las amapolas y todo lo demás, tropicalísimo Bien tropical Así es, pues disfrutando siempre nuestros amigos televidentes de esta gran orquesta Así que los contratos ya saben, los números en pantalla, ¿qué número más tienen? 094-283-984 Repito, 094-283-984 ¿Y cuál es la próxima entrega? Bueno, otro mosaquito riquísimo para que lo gocen como el que escucharon Bueno, entonces vamos a disfrutar de... Para toda esa gente de Europa, de España, también de Estados Unidos, Los Ángeles Que para por allá vamos a ir también con Roberto Calero nuevamente Unión Latina Unión Latina, así es ¿Por qué esta Unión Latina para ustedes? ¿Cuál es el tema? Y al fin de año estaremos en el Contro Club de Salinas también Qué bueno, entonces pues ya se hizo toda la propaganda Así es Muy bien, entonces adelante Seguimos con la música Unión Latina Unión Latina Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer, seguro no se está esperando Lo mismo que pienso yo, una doncella está pensando Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro, así es la casa de Fernando Oiga compadre, vaya cerveza descapando Preparen la comida que la gente está llegando Y como se goza en la casa de Fernando La fiesta ya se prendió y la Unión Latina está sonando En la casa de Fernando En la casa de Fernando nos estamos amañando María Peña que pasó, porque Caíto está llorando Ya son cerca de las doce que lo vayan acostando Sírvame otro traguerrón que ahora sí estamos gozando Y preparen las hallacas pa' poder seguir bailando Ya yo me voy, dame el traguito del estribo Y que ponga las espermas pa' cantarla en el camino Si no hay programa, vengase a casa de Fernando Y el próximo domingo lo estaremos esperando Oye Fernando, el domingo te caigo de nuevo con el clásico Fernando se va a arruinar 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 ¡Unión Latina! ¡Ay! ¡Gosa, goza, goza, gózalo! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí ¡Eso, eso, así! ¡Unión Latina te encanta, mami! ¡Una vueltita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Y otra vueltecita Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala linda Colegiala, 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 co Le damos la bienvenida aquí a Jimmy Tuárez, él viene de la provincia de Manaví Y su tributo a Julio Jaramillo Así es, aquí tenemos un trabajito que lo está promocionando Se dice Jimmy Tuárez y su tributo a Julio Jaramillo Él tiene una particularidad, pues él hace las canciones de Julio Jaramillo con un sentimiento así como que le pone la nota Pero en todo caso pues tenemos aquí su trabajo, que es el segundo trabajo discográfico que lo está promocionando Jimmy, bienvenido y ¿qué nos dice para nuestra audiencia? ¿Qué tiempo tiene ya Jimmy Tuárez haciendo un tributo a Julio Jaramillo? Como tributo en el disco, el disco dos años De mi carrera artística, cinco años Cinco añitos también, que bueno, mire por ahí como va trascendiendo el tema Esto es una gran oportunidad para ti, porque aquí te internacionalizas a través de esta pequeña ventanita que se llama Decuador con Sentimiento Es una gran oportunidad para que tú dejas de mostrar tu talento, tu carisma ¿Y quién ha escuchado las canciones de Julio Jaramillo? Mi querido Jimmy Sí, yo me alegro mucho de que Dios me haya dado la oportunidad y ustedes de estar en este programa difundiendo nuestra música, nuestro sentimiento ecuatoriano Ese es nuestro objetivo, ¿y qué nos vas a dedicar ahora? Música de Julio Jaramillo, el Pasillo Sombras Pasillo Sombras en la voz de Jimmy Trabajos Música de Julio Jaramillo, el Pasillo Sombras en la voz de Jimmy Trabajos Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré ese idillo de las azules olas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde te acariciaba toda te buscarán mis brazos te besarán roja y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba donde una tibia tarde te acariciaba toda te buscarán mis brazos te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Jimi Tuárez ¡Muchas pasión a tu cara! Le encanta muchísimo Julio Jaramillo esa pasión se nota Se nota, se nota, de verdad Así que estamos disfrutando de estas canciones maravillosas de nuestro programa de Ecuador con Sentimiento Gracias amigos por escribirnos con sus sugerencias, sus peticiones aquí estamos para complacerlos Bueno, queremos escuchar a Jimi y tiene algunas palabras a alguien que tenga fuera del Ecuador que es de la provincia de Manaví, ¿verdad? Salude a esa maravillosa gente Sí, quiero saludar a todos realmente quienes nos ven y de manera especial a un hermano que tengo allá en Estados Unidos ¿Dónde? Ah, qué bueno, dígale, dígale Mi hermano Augusto Te saludo Lo está viendo ahora Te saludo verdaderamente no esperaba tener esta oportunidad pero de parte de toda tu familia que te quiere mucho esta música para ti para toda tu familia que está allá contigo ¿Y cuál es la que le dedicar? Hermosa Voy a cantar la canción Nuestro Juramento Qué bueno, entonces Esa canción que es hermosísima Sigue un tema con que se han inmortalizado muchísimos artistas Así es Javier Solís y Julio Jaramillo con el que Y ahora usted Bueno, vamos a Vamos a darle Los números para contratos para Jimmy Tuárez van a aparecer en pantalla mientras lo escuchamos cantar Le agradecemos por haber estado aquí mi querido César Así es Esto es una puerta abierta para toda la gente que son seguidores de Julio Jaramillo Totalmente es el mundo entero Y no se olviden de comunicarse con nosotros para que puedan presentarse acá Bueno, dejémoslo con nuestro juramento Así es Jimmy Tuárez No puedo verte triste porque me mata Me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos amamos después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa sobre de tu tristeza sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres Si tú mueres yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón bueno, definitivamente hemos llegado a nuestra parte final del programa pero hemos disfrutado hemos bailado hemos tendido las canciones de Julio Garamillo y también tenemos un invitado muy especial así es Johnny, bienvenido Johnny John ¿de qué organización viene Johnny? primeramente quiero dar las gracias a ti y a Verónica por la oportunidad que se brinda a un ecuatoriano que vive en Los Ángeles California yo represento aquí al comité de fiestas patria ecuatoriana que todos los años realizamos nuestro gran desfile nuestro gran festival de música ecuatoriana en la ciudad de Los Ángeles yo me siento muy contento y agradecido porque la vez anterior pues esa comunidad ecuatoriana y esa organización nos invitaron para participar el 10 de agosto lo cual no pudimos estar pero en todo caso sabemos que tienes un mensaje para nosotros y al mismo tiempo pues un agradecimiento de mi parte pero vinieron acá vinieron acá a hacernos un homenaje al programa y a todos muchísimas gracias una vez más doña Elba Berrús y también pues Johnny me dicen que tú eres director de una organización también ¿me puedes contar un poquito aquello? sí yo tengo una fundación que se llama Ecuachina esta fundación pues radica siempre en proyectos comerciales y sociales pues yo pienso que el tiempo es muy corto para explicarlo pero presto a ustedes invitarlos que participen con nosotros ok muchísimas gracias Johnny de verdad que un gusto tenerte aquí y un saludo para toda esa gente maravillosa que hace pues labor social y todo ¿tú tienes algo más para nosotros? sí quiero agradecer pues al recibir la invitación de Hernán y de Verónica a este programa pues yo me acordé de un gran amigo que tengo Roberto Calero Piedraíta pues que participó con nosotros ayer el 10 de agosto nos cantó y también pues lo invité a Jimmy Tuárez un muchacho mantense que canta la música de Julio Jaramillo y dos por dos casos no lo invitamos pero a la embajada de los Estados Unidos pues no le dio la invitación bueno mi presencia aquí es para darle la invitación cordial a Hernán y a Verónica para que nos visiten este 6 de agosto este 6 de diciembre perdón en las fiestas de Quito y se unan a los ecuatorianos porque esta música es la unión esta música es lo que realmente nos conlleva a que no olvidemos nuestro Ecuador gracias a ustedes y aquí en mi mano tengo las invitaciones y espero entregárselas personalmente muchísimas gracias él no vive aquí pues no como habíamos dicho él viene justamente acá a entregar a entregarnos esta invitación le agradecemos pues él ha traído Roberto Calero y a Jimmy Tuárez hemos disfrutado de las canciones del Mandarina que a muchos les ha llegado aquí y también pues de Julio Jaramillo ¿va a leer algo? si lo va a leer si me permiten quiero leer la invitación dice César Hernández Delgado y Verónica Rodríguez Fernández a Ecuador con Sentimiento reciba un cordial saludo de todos los ecuatorianos que residimos en Los Ángeles, California que somos sus más cordiales seguidores de su programa en Ecuavisa por tal motivo le hacemos la cordial invitación para que nos deleite con su música como mensaje de hermandad uniendo a todos los ecuatorianos aquí en Los Ángeles este 6 de diciembre del 2008 esperando poder contar con su presencia lo que estamos en los soliceros de agradecimiento Johnny John director del festival de música y también perdón quiero saludar a mi madre que es asidua y ustedes televidente y ustedes a madre mía te quiero pronto estoy ahí mi madre es Miriam John y mi papá Carlos John y a todos los ecuatorianos que nos están viendo gracias muchas gracias mi querido Johnny muy agradecido bueno y allá estaremos pues mi querida Verónica lo dijo y me va a dar un beso lo dijo se te hizo se me hizo bueno en todo caso chévere esperamos esperamos contar con el proceso perfecto así es pues muchísimas gracias Johnny y así esperemos encontrarnos por allá gracias chévere ahora si bueno pues llegamos a la parte final del programa yo quiero agradecer a Mariusi Loor por el maquillaje y el peinado al 09783 4902 pueden llamar y también pueden visitar a la boutique Osiris Ubi eso en vivo no hay nada igual a la boutique Osiris en el centro comercial El Malecón para que ustedes puedan tener este lindo vestido que tengo esta noche mi querido César mi querida amiga yo no puedo dejar de saludar rapidísimo así saludos para el señor Víctor Pérez Bajaña y su señora Mayra Váscones también en esta oportunidad saludan con mucho cariño con mucho amor a su hijo Rico Pérez que está de cumpleaños saludos para el doctor Pedro Villón por celebrar su cumpleaños el 20 de noviembre por ahí tenemos un mensajito al final que será con la canción así es un beso para el líder Zamora líder Zamora un besito para usted y el doctor Carlos Luis Salvador así es Meritable también por allá le damos un saludo y esperamos que venga pronto besos nos vemos el próximo sábado Miriam John también y decíamos besitos un saludo y y y y y y y Ya ves, ya ves que anoravecilla que cogía tu sueño Será preciso que sepas que de esto llega adelante Vas a ser mi compañera cantando como cantaba Metida entre la maleza, en la orilla de un arroyuelo Y en el fondo de un arboleta No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza Y dejarte sobre tu pecho O sobre tus alas de tu piel Yo cuidaré de mi novia Y en cualquier lo que agentesca Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca ¡Qué rico vive en Ecuador! ¡Gracias! ¡Gracias! No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza No te dejes de tu piel O sobre tus alas de tu piel Cuidaré de que nunca Falte lo que apetezca Tras el agua más pura Y la semilla más fresca ¡Gracias! ¡Gracias!